Saludos amigos, saludos a todos los que nos ven a través de nuestro perfil de Facebook La Casa del Censor Nicaragua, la Casa del Censor Nicaragua siempre trayendo los mejores casos de procedimiento y diagnóstico En esta ocasión estamos con el caso de la Ford Ranger que no enciende Verdad, lo estábamos viendo ahí en los primeros videos que no sube la presión Pudieron ver ustedes ahí, primeramente una vez que hicimos el trabajo de revisión con el escáner Después comenzamos a revisar, vimos que el tiempo estaba movido El tiempo estaba movido con relación a la parte de la bomba también Pero lo más importante que estamos viendo aquí ahorita es la parte de la bomba Y miren la bomba como anda, miren aquí podemos ver Verdad, efectos de que este vehículo se corrió sin diésel Verdad, o se le puso un diésel que no cumplió su función de lubricación Verdad, porque acuérdense que el diésel lubrica también Vemos ahí como está el desgaste Pero ese desgaste que estamos viendo aquí, eso sería lo de menos Estamos viendo aquí en la parte de la bomba De la parte, esta sería la transferencia, lo que es la etapa de baja presión Verdad, y estamos viendo ahí bastante rayado Verdad Vemos ahí bastante rayado, encontramos virutas metálicas Y de donde venían esas virutas metálicas Esas virutas metálicas venían directamente de la leva y de los émbolos Miren aquí como está la leva excéntrica Miren ahí donde trabajó esto sin lubricación Debería de ese mira Verdad, el efecto De roce Arrastre Fricción La podemos ver ahí Miren como está Este sería el lado más grave Y aquí tenemos, verdad, los émbolos Miren este émbolo Como está El daño que tiene Y se quebraron los resortes Miren Se quebraron los resortes de los émbolos O los elementos de succión Vemos ahí Está quebrado Por eso la presión nunca va a subir Y aquí el desgaste fuerte Toda esta viruta fue a parar los inyectores Toda esa viruta fue a parar los inyectores Entonces aquí Sistema Bomba mala Hay que cambiar bomba Y después vamos a ir a la parte de los inyectores Pero aquí miren como se quebró esto ¿Verdad? Y todo ese daño fue a parar directamente a los inyectores Dañando los inyectores Aquí tenemos que cambiar bomba Hacer una revisión al tiempo Estamos todavía explorando lo que es el tanque Pero efectivamente aquí tenemos el problema Por eso no enciende esta camioneta Problemas en la bomba Se malogró la bomba Falta de lubricación Se manejó Se estuvo dando a estar sin diésel ¿Verdad? Posibles causas Claro Esto es lo primero que estamos revisando ¿Verdad? Ahí pueden ver ustedes Como están los daños También ¿Verdad? En la parte donde van los claustros Donde van los émbolos Y esa sería la resolución en este momento Vamos a hacer el trabajo El cambio de esto Y después volver a armar Así que acompáñenos Sigan el caso ¿Verdad? Muy interesante Miren como se hizo esto Problemas de lubricación Problemas de lubricación Tal vez calidad del diésel Que se estuvo utilizando Podrían ser las posibles causas Eso sería todo por este video Gracias si les ha gustado este video Y están siguiendo el caso Les agradecemos que compartan Y que nos comenten Que el Señor les bendiga Y hasta la próxima